No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. No hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, rey que perdonas multitud de errores, me inclino ante ti. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante digno, solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno, eternamente digno. Impresionante digno, solo ante ti yo me inclino. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. No hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, rey que perdonas multitud de errores. Me inclino ante ti, rey que perdonas multitud de errores, me inclino ante ti, rey que perdonas multitud de errores. Me inclino ante ti, rey que perdonas multitud de errores. Entre ti, rey que perdonas multitud de errores. Me inclino porquebird diney, rey que perdonas multitud de errores. Entre ti, rey que perdonas multitud проб Seeing my brain해야 endust 859itude de ti yo me inclino, tú eres digno, eternamente, digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino.